Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Adelante maestro. ¿Acaso te llamarán solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía Sobre un paisaje te diste desmayado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Y eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía, pobre de tu corazón María En la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste Cada día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran sobra Que brillaban ausente Un misterio de sombra Y un pasado de su flor Y pero tus manos buenas Regresaron presente Para curar mi fiebre Desteñida de amor Un otoño te fuiste Tu nombre era María Y nunca supe nada De tu rumbo infeliz Era como la calle De la melancolía Que llovía, llovía Que llovía, llovía Sobre el paisaje que viví María En la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María María La más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Muchas gracias Muy amable Muchas gracias A los músicos estos de oro